con Carolina Píparo, diputada nacional de la Libertad de Avanza. Carolina, gracias por atendernos, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Bien, nosotros muy bien. Bueno, la verdad que pensábamos que iba a haber quórum, que se iba a aprobar, porque está bueno que haya ficha limpia y que cada uno trabaje de manera transparente, pero bueno, no se dio. Sí, la verdad que a mí también me sorprendió, estuvimos muy cerquita del número, bueno, como sabrán, justamente un diputado finocchiaro quedó internado justamente media hora antes, así que yo creo que estamos muy cerca de lograr ficha limpia, que es un reclamo, digo, de la sociedad hace muchísimo tiempo y que no debería ser antipático para nadie, ¿no? Que un corrupto no pueda presentarse a elecciones, digo, para decir de alguien afín más al kirchnerismo, como digo, Lula impulsó ficha limpia en Brasil. Claro, claro, claro. Así que yo estimo que, por lo menos ayer estimaba que hubiera más diputados aún sentados, pero a mí, en lo particular, ustedes saben que los temas de seguridad son los que más me ocupan, y ayer, si había quórum, se iba a tratar finalmente de reiterancia delictiva, uno de los temas más importantes. Uy, ¿cuánto hace que estamos reclamando eso, Caroli? Fundamental. Para la sociedad, porque los jueces, digo, hoy tienen dos herramientas para mantener a alguien, digo, sin libertad, que es solamente el peligro de entorpecimiento de la causa, o de fuga, que son incomprobables. Entonces le dábamos a los jueces una herramienta más, que era que si un tipo delinquió 3, 7, 8 veces, y bueno, ¿qué te indica que no va a delinquir 9, 10, 11, y que la 12 no sea un asesinato? No, es que hablan los policías. O una violación. De la cantidad de veces que le tienen a la misma persona. Bueno, es una burla del trabajo policial, digo, era una ley muy importante para mí la reiterancia delictiva, era terminar con la puerta giratoria, darle una herramienta al juez para que no le dé libertad a aquellos que sí, todavía no están condenados por los tiempos de la justicia, pero digo, 3, 4 veces, 10 veces, 70 veces hay personas que han sido detenidas y vuelven a quedar en libertad. Se van de la comisaría antes de que la víctima termine de hacer la denuncia. Ahora, Carolina, buen día. Martín Candalas te saluda. Hola, Martín. Para los que no lo saben, para la gente que no se está escuchando, el quórum quedó a un solo diputado, y estaba leyendo el tuit de la diputada Marcela Pagano, en donde ella dice que está embarazada o que está cursando el embarazo, pero dice, y aclara en el tuit, que le ofreció al jefe de bloque ir igual, y que el jefe de bloque no la convocó. Y además tengo entendido que había otro diputado de la libertad de avanza que estaba de viaje y que tampoco pudo concurrir, es decir que, de alguna manera, el quórum posible dependía de la propia libertad de avanza. Bueno, los diputados no somos convocados especialmente a sesión, tenemos que estar. ¿Y por qué crees que no fue? Bueno, entiendo por las razones que dice ella, entiendo por qué está de reposo. No, pero ella dice, yo ofrecí ir, y no me llamaron, dijo. ¿Hay que llamarla? Bueno, no sé, en esa opinión, la verdad, no había leído yo ofrecí ir. Sí me enteré en el bloque que ella tenía reposo porque está a punto de... No, no, entiendo, pero digo, para aclararlo... Ahora, ofrecí ir, bueno... Claro, dice esto, mirá, lo leo para que se entienda. Dice, aún así, bueno, dice, ante la consulta sobre mi salud, quiero comentarles que estoy transitando los últimos días de reposo previo al parto, aún así le ofrecí a mi jefe de bloque ir a la cámara si se me requería, cosa que no sucedió. Como en otras oportunidades, también por indicación médica, no debía ir, yo concurrí. Por eso te lo preguntaba, me llamó la atención. Desconozco, desconozco de ver el estado de su embarazo. Yo, la verdad, soy una persona que, bueno, como todos saben, hice absolutamente todo hasta el último día, y cualquier persona que tiene un trabajo común está especulando, digo, como yo en algún momento lo hice, a ver hasta dónde podía trabajar para quedarme más tiempo con mi bebé. Digo, si uno tiene que ir a la cámara, tiene que ir a la cámara. La verdad, no había leído su tuit, sí me enteré en el bloque que estaba de reposo. A ver, esto a mí no me quita la esperanza de que fuimos 128. Faltaron estos cuatro casos, digo, una persona que estaba internada, otra persona que también creo que tuvo un problema de salud, del PRO, pero bueno, digo, estamos muy cerquita. En una semana yo estimo que tenemos que tener tanto ficha limpia como reiterancia. Ahora, Carolina... Resaltando esto, ¿no? Que la gente, digo, porque ficha limpia lo conocemos mucho más. A reiterancia tal vez no suena la palabra, pero es el fin de la puerta giratoria que sí es una palabra, dos palabras que conocemos muy bien los argentinos. Ahora, Carolina, Fede Mayor, ¿cómo estás? Hola, Federico. Bien, ahora te quiero preguntar por el presupuesto, pero me quiero sumar a lo que te decía Martín, más allá del tuit de Pagano, porque ayer en el bloque del PRO, lo que deslizaba por lo bajo, ciertamente, es que el gobierno no estaba demasiado interesado, o mejor dicho, no había puesto o no había sido tan activo a la hora de convocar, por ejemplo, los aliados, porque hay gobernadores aliados que no han mandado a sus diputados a dar quórum, en el tema ficha limpia. Entonces, la pregunta es para... No, 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 yo soy testigo de que Martín Menea me ha trabajado muchísimo. O sea, para el gobierno es prioridad. Para que salga... Sí, es prioridad. Y la puerta giratoria también, digo, eso... No, no, eso está claro. Ficha limpia es un proyecto que venía desde antes. Lo de reiterancia está claro. Y reiterancia es un proyecto de Javier Milei, o sea, terminar con la puerta giratoria. Está bien, pero ficha limpia no es... Más interesado que Martín... No, pero ficha limpia... Reiterancia... Digo, que transpira la camiseta en todas las sesiones, y ayer lo hizo de la misma manera, hasta el último minuto. No, pero te hago esta salvedad, Carolina. Reiterancia sí está claro, queda claro. Pero ficha limpia, entiendo, corregime si me equivoco, que es un proyecto propuesto por el PRO, y esto te transmito lo que dicen desde el PRO, no es una opinión mía, lo que dicen desde el PRO, y ayer de hecho lo deslizaban, es... Bueno, el gobierno podría haber sido un poco más activo a la hora de convocar a los aliados para que haya sesión. Bueno, la realidad es, conozco, sí, vi en redes, que hubo muchas mentiras, por ejemplo, que no estaba Benedas Lynch. La realidad es que Martín Benem trabajó como siempre, para que estén todos los posibles. Digo, ya sabemos que con 104 no contamos, o sea, el número es muy justo. Son 99 más los 5 a la izquierda, que, bueno, que no bajan a dar el cuórum en estos temas. Que digo, acá habría que repensar, ¿no? Porque, como dije, son proyectos que necesitamos todos los argentinos, no son proyectos solamente que necesita un presidente. Digo, ojalá nos llame la atención ayer, digo, a todos como diputados, ¿eh? Me parece que el tema es transversal, que la ficha limpia es algo que necesitamos todos, y la reiterancia, y el voto, bueno, el voto de los argentinos en el extranjero era facilitárselo. No, 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 ayer justamente yo no veía absolutamente nada controversial, y los kirchneristas, bueno, estaban ahí dando vueltas, digo, alguno también puede sentarse. Y Martín, bueno, con esos números, digo, está haciendo un gran trabajo, y lo hace toda, en cada sesión, en cada sesión, yo sé de su insistencia con diputados, que sí, son, muchas veces, tienen situaciones complejas para bajar. Carolina, ¿cuál es la relación con el presidente? Que es nuestro deber. El deber, sí. La relación con el presidente hoy. Trabajan juntos, pero separados, se ven menos, se hablan menos, pero piensan lo mismo, y cada uno de su lugar tira el carro y lo empuja. ¿Cómo está hoy? Bueno, ojalá pudiera compartir tanto tiempo como compartimos el año pasado, pero no, ya no le es posible al presidente. Claro, claro. La relación, a ver, siempre fue buena, obviamente, hubo un malentendido que fue público, hoy pudimos zanjar todas las diferencias, hablando, nunca, nunca, obviamente, corté, mucho más diálogo tengo con Karina, obviamente, por su rol de secretario de gobierno, o sea, nunca dejamos de hablar, y la verdad es que tampoco tenía sentido mantener un bloque que sí he mantenido desde el año 21, fines del 21, cuando en realidad yo acompañé todas las iniciativas del presidente, salvo esa diferencia, bueno, que fue más una, a ver, fue una cuestión más de mala comunicación que otra cosa, entonces, no, no, nunca estuvo rota y apoyo, y para mí ha sido un honor acompañar las propuestas y la campaña del presidente y seguir acompañando desde mi lugar, ¿no?, de diputada. ¿Y con la vicepresidenta? Porque viste que ayer habló, este, mi ley de que no hay tan buena relación ahora con Villaruel. Sí, a ver, hoy le di bastante que, bueno, que el tema hizo como mucho ruido y a mí no me parece para nada grave. La verdad es que en nuestra historia ha habido, bueno, es una historia básicamente de presidentes peleados con vicepresidentes. Y no terminó bien, en general no terminó bien, Carolina. Digo, en general no ha terminado bien cuando se han peleado presidentes y vices. A ver, me parece que el rol del vicepresidente es acompañar la gestión del presidente desde el mismo rol que el mío, ¿no?, defendiendo las leyes y defendiendo la agenda del presidente. Lo que no estamos acostumbrados es a que no se tapen las diferencias. Digo, así como yo en un momento tuve diferencias y fueron públicas, el presidente hoy manifiesta las diferencias porque es su manera, él no está tapado, o sea, no es hipócrita en eso, ni está barriendo basura abajo de la alfombra. Dice, estamos mal, no coincidimos en la agenda y no me gusta esto que está pasando, y lo dice. Bien, bien, bien. Gracias, Carolina. Que tal vez, a ver, que tal vez esto, y digo, vos decís, bueno, no nos ha ido bien. Bueno, tal vez con la sinceridad sí nos vaya bien. Porque estuvieron de la mano juntos, o sea, se presentaban juntos, pero ahora se decía que estaban no pasando un buen momento entre ellos, pero lo blanqueó ayer en la entrevista. Pero se sabía, era manifiesto, y él va y lo dice. Y tal vez esa sea la diferencia, empezar a plantear, así como plantea sus diferencias con el que sea, con el periodismo, con la vicepresidenta. Bueno, ese es el presidente que eligieron la gran mayoría de los argentinos. Carolina, gracias, te mandamos un beso. Gracias a ustedes. Hasta luego. Carolina Píparo, ojalá que se dé esto de la literancia. Lo vienen pidiendo los policías, los gobernantes, Gustavo, los intendentes.